Tres, dos, uno... ¡No! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a una nueva aventura en el canal de Peacooling y la criatilla! ¡Andamos bien entrando y dejamos de ver al like, suscríbanse! Y el día de hoy les traemos un videazo porque el día de hoy vamos a estar de nuevo, Peacooling y yo... Y les traemos una muy, muy, muy buena noticia y es de que hay segunda parte de la serie de Hitman! ¡Uh! ¡Amos del universo! ¡Candalicen su poder en Hit! ¡Ya tenemos el poder! ¡Amos del universo! ¿Qué nos trajimos? Por acá yo tengo a Skeletor, que yo soy Skeletor y soy el mejor de todos. Que nos pongan en los comentarios si no es el mejor. ¡No! ¡No es cierto! Yo soy Himal y soy la parte del universo. ¡No creo! Yo soy Skeletor, vean, hasta me excargué un nuevo outfit verde. Entonces, pues bueno, vamos a darle y para comenzar vamos a probar quién es el amo de la puerta. ¡Ah! Me gusta, me gusta. Obviamente voy a ser yo, pero pues nada más la hago de emoción, ¿verdad? ¡Ah, no es cierto! Y todo esto va a ser nuestro universo, que obviamente yo soy el amo. Peacooling, ¿qué te parece si esto es el castillo de Cristo? ¡Mágico a la papa! Me gusta, me gusta. Entonces, vamos con el primer reto, que es... Miren ese maestro de la puerta. Peacooling, Coyopona, nos comentamos. Y miren toda esta armadura. ¡Wow! Soy obviamente el amo del universo. Y miren, venidos súper combinados de verdecito. ¿Tú crees que vas a ser el amo del universo? Pues eso lo pondremos a prueba. Ahorita mismo. Entonces, nos veremos quién es el maestro de la fuerza. Y nada más, acá tenemos a los espectadores. Muy pacheritos. El primer reto vamos a iniciar. De castillo, ¿no? De castillo, ¿no? Y a ver, yo tengo una propuesta. El que acabe 20 es más rápido. Es rico. No hay duda. Yo les cuento. Pero bien, ¿no? Bien, 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 hasta abajo. Yo les cuento. Que cuente la vocecita de Pico. Hasta el 20, bro, fíjate. Hasta el 20. Ahora sigue. Vamos a iniciar. Una. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 ¿Quién terminó primero? ¡El bicho! Lamentablemente me perdí A ver, vamos a ir con el siguiente Adam, Ray Skull ¿Me escuchan? Orto, el Rey y yo Estamos exteros por ahora Pero nadie va a estar así Es que Leto encuentra la reliquia de His ¿Qué es la reliquia de His? Ahora estamos en la ciudad de Grace Skull Vamos a hacer un reto más Vamos a ocupar pelotas para este reto El premio va a ser que el que llegue primero al castillo de Grace Skull Va a poder salvar a Etenia Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a poner desde acá Vamos a dar un pasito más Lanzamos las pelotas para arriba Y tenemos que volverlas a cachar Y el que llegue con más pelotas va a ser el que va a salvar a Etenia Vamos a iniciar y veremos quién es el maestro de la habilidad Y recuerden ver la segunda temporada de He-Man Que está muy buena, muy divertida Pero la estoy haciendo demasiado Vamos a iniciar Tres, dos, una ¡Más arriba! Ok, ¿Más arriba? ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Ah! ¡Más arriba! ¡Ah! 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 Llegarás a salvar a Etenia ¡Para salir! ¡Ah! 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 ¡Ese es su respaldo! ¡Porque no se le quedó! No, pero yo di más pasos Pero nadie llegó Tony fue el más acertado Entonces, bueno, Tony salvó a Etenia en esta ocasión Luigi, más práctica, por favor Porque no vemos que le eches ¡Ay! ¿Hay alguien ahí abajo? Todos en Eternos necesitan tu ayuda ¿Como hombre, máquina o monstruo? Esqueleto debe ser detenido ahora mismo por Grayskull Y por toda Eternia ¡Por toda Eternia! Y pues ahora el siguiente reto va a estar muy padre Porque necesitamos estos aguitos Estos aguitos, vean, están muy cool Este reto se va a llevar en la medalla Maestro de los Santos Así lo vamos a hacer Nos vamos a poner aquí, enfrentito Vamos a calcular con nuestro rojo Y ya después lo tenemos que dejar caer Y miren a esta serpiente que está afuera del castillo de Grayskull Está muy cool, la verdad A ver, ¿entendés que el reto inicio se va? Tres oportunidades, cada vez ¿Tres? Ok, voy a iniciar Espero poder ganar y poder tener, por fin, después de mil años Una insignia El final de los brazos Y... El segundo intento El tercer intento Inicio ¡Rodo! ¡Rodo! Pero vamos a ver si Kuni, ¿qué tal le va? ¿Veamos? No nos da ¡Ay! ¡Malo! ¡Muy mal! Es que está muy difícil, pero ahora sí, como no hemos podido, vamos a dejarlo así, a esa distancia Creo que ya está un poco más fácil, espero que se nos salga Eh, ¿cuenta? Cuenta, cuenta, hasta ahorita cuenta, como ganador ¡Vaya! Si Kikulini es una de esas, se pongo a chillar Y a la primera tiene que ser Kikulini igual Entonces, denle like porque lo hice a la primera, ¿eh? Si Tony logra que entre hasta abajo, se va como triunfador Pero dice a la primera Se va como... ¡Vaya! 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 ¡Aaah! 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 ¿Crees que un ataque combinado nos distraiga un poco? Pensé que nunca lo pedirían ¡No tenemos el poder! ¡No hay buenos ni malos! ¡Sólo la energía! ¡Y yo la quiero toda! ¡Para que un ataque principal! ¡Aaah! ¡Hia-Man! ¡Vaya! ¡Haz todo el escándalo que quieras niño! ¡Se te acabó el tiempo! ¡Gracias! ¡No! Y, pues, bueno, hasta acá ha llegado el video de hoy. Esperemos que les haya gustado demasiado a nosotros. Nos encantó, nos divirtió muchísimo. Y, pues, bueno, recuerden seguir viendo la temporada 2 de He-Man, que está muy divertida. Muy buena y esa temporada nos va a inspirar a jugar... Para ser los amos del universo. Y estos retos van a estar muy buenos. Así que esperemos que les inviertan mucho. Entonces, dale like si quieres segunda parte. Y nos vemos en un próximo video. Y en una próxima aventura. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!